En diciembre del año pasado, el diario El País de España seleccionó al estudiante universitaria Amaya Coppens entre los diez rostros más destacados de las protestas sociales en el mundo por su coraje y determinación en la rebelión contra la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Amaya Coppens ha sido prisionera política del régimen en dos ocasiones por participar en la protesta cívica en León y por brindar solidaridad a las madres en huelga de hambre y actualmente se encuentra con su libertad restringida por un juicio político aberrante que se sigue en contra de los jóvenes de la llamada banda de los aguadores. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista. Amaya, gracias por estar en este programa. Gracias a vos por la invitación. Saliste de la cárcel el 30 de diciembre y desde ese momento no ha cesado el acoso en tu contra y de tu familia en Esteli. ¿A qué atribuí la persecución? En general, toda esta salida pone un poco también en evidencia todo el proceso que fue completamente ilegal y siento que de alguna manera lo que son, diría yo, las turbas orteguistas están bastante resentidas con el hecho de que a pesar de todo lo que se diga en nuestra contra pues igual nos sacan. Y creo que también es un mensaje claro de que aunque estamos aquí afuera ya no estamos en la cárcel, no estamos ni libres ni estamos seguros y en cualquier momento pues pueden hacer lo que quieran porque tienen la complicidad completa de lo que es la policía y de las demás instituciones del Estado. Hace unos días entrevisté a una de tus compañeras de la banda de los aguadores, Ivania Álvarez, y ella decía que en la cárcel los custodios estaban nerviosos porque sabían que ustedes iban a salir. Incluso algunos hablan de que habían custodios y policías que simplemente decían que estaban cumpliendo órdenes y que no tenían intenciones de reprimir. ¿Cómo viviste vos eso? En esta ocasión creo que fue todo el hecho de caer con una banda, bueno, con una banda como nos dijeron, bastante grande de 16 personas y toda la tensión que tuvo todo este caso obviamente fue algo pues que nos mantuvo en ese aspecto como se podría decir bastante inseguridad, bastante inseguridad, perdón, no es lo mismo pues si hay tanta atención hacia vos, hacia lo que está pasando dentro de la cárcel que por ejemplo gente desconocida. Estando ahí nosotros mismos pasar por ejemplo a muchachos que agarraron de Masaya y con ellos el trato pues no fue honestamente como lo fue con nosotros. ¿Los agredieron físicamente en algún momento? Sí, estando en Masaya al momento de la captura al igual que a otros de los muchachos por ejemplo y en ese momento pues sobre todo se notaba esta rabia hacia nosotros y creo que también saber que no iba a ser para largo, sabemos que nos iban a detener al momento que nos capturaron honestamente no pensamos que fuera tanto tiempo pero sí creo que todos estuvimos claros pues que íbamos a salir porque todo el caso fue completamente, era completamente ridículo, no tenía absolutamente ninguna base y simplemente sabemos que estaban ahí alargando todo el proceso para mantenernos ahí e intentar dar este mensaje de podemos hacer pues lo que queramos. Si siguen hablando vamos a tomar estas represalias con ustedes y lo podemos tomar. ¿Tuviste algún intercambio con los custodios en el momento en que aparecieron las armas? Las armas que supuestamente ustedes estaban traficando. Sí, bueno nosotros nos capturan el jueves de la noche, nos trasladan inmediatamente en patrulla de la policía, creo que cabe recalcar eso porque bueno al día siguiente ya nos sacan en la noche y ya nos filman con los carros ahí que ellos mismos pues desplazaron desde Masaya. En ese momento algunos bueno nos obligaron a ver hacia adelante, no podíamos ver hacia los carros pero sí al llegar, al comenzar a tomar las primeras fotos nos pidieron que nos ubicáramos donde estábamos y pudimos ver al oficial de criminalística posicionando estos cuadros de evidencia en los asientos vacíos en los asientos vacíos y después ya nos forman pues en una fila adelante y comienzan a salir pues las cosas que algunos de mis compañeros pudieron ver que salían de una bolsa. Incluso en el carro pues en el que venía yo hicieron la primera fijación y después se dieron cuenta que se les había olvidado la bala. Entonces las posicionaron y volvieron a fijar nuevamente. Entonces en ese momento, en todo ese movimiento, al oficial de criminalística le dije ala, que nivel de peritaje realmente, que vergüenza que da que todo tu trabajo se base en esta ética y ver lo que estás haciendo. Inmediatamente pues me mandaron a callar, ustedes no tienen nada que decir aquí, no me importa lo que ustedes digan sin embargo, pues bueno, seguimos reclamando, seguimos reclamando incluso porque habían pues tres personas que no habían estado en los carros con nosotros y que fueron acusados de la misma manera y que habían llegado igual a dejar agua. Y los posicionaron en los carros con nosotros. Es decir, acomodando todo de la manera que quisieron. Y bueno, seguimos reclamando, estando en las filas y pudimos ver a varios custodios que hasta bajaron la cabeza. Bajaron la cabeza porque vieron todo lo que estaba sucediendo y realmente, bueno, yo espero pues hay todavía algún tipo de vergüenza por todas estas ridiculeces que siguen haciendo. Tu condición de nicaragüense y también belga ha generado pues una gran visibilidad en Europa. Los parlamentarios europeos abogaron por tu caso y por todos los presos políticos nicaragüenses. Entonces, ¿qué le dirías hoy a ellos al recuperar al menos parcialmente tu libertad y estando todavía con estas restricciones? Bueno, yo quiero agradecer enormemente. Sé que ha habido muchísimo trabajo desde esa parte. Siempre han estado muy pendientes de mis casos, de todo el proceso que se seguía, incluso pues llegando esta vez al chipote y llegaron incluso al sistema penitenciario cuando estaba en la esperanza a preguntar pues sobre las condiciones en general. Y realmente pues quiero agradecerlo muchísimo, no solamente por mí, sino que lo que me alegra de todo esto es que ha permitido visibilizar también la situación en general y la condición de los prisioneros políticos acá en Nicaragua. Por ejemplo, pues en Bélgica y lo demás. Entonces, eso ha sido definitivamente pues algo que en lo personal siento pues que ha ayudado un poco a traer esta imagen de Nicaragua afuera. El final de año, el diario El País te seleccionó entre los rostros más destacados de la protesta social no solo en Nicaragua, sino en América Latina y en el mundo. ¿Qué representa eso para vos? No me lo esperaba. Fue algo, fue una sorpresa enorme cuando salí. Pero creo que también más que un reconocimiento personal, creo que es un reconocimiento a esta lucha en general que al fin y al cabo es de todos los nicaragüenses. Y creo que es un reconocimiento para todos nosotros, pues, y toda esta lucha que seguimos llevando y toda esta resistencia que seguimos teniendo a pesar de todo lo que hemos pasado, que ha sido bien difícil. Y espero que esto de igual manera pues permita también seguir contando la historia de Nicaragua, la realidad que seguimos viviendo, del asedio, de las persecuciones que se siguen dando en Nicaragua y también, pues, bueno, todos los nicaragüenses en general, incluyendo los que están afuera, que también están en situaciones precarias. La gente pregunta, ¿y esta joven perseguida cómo hace para desafiar a la policía con una sonrisa? Bueno, creo que, realmente creo que, y como dices, algo muy importante para mí es que no estoy sola. No estoy sola, siempre he tenido a mi familia atrás, que, bueno, creo que todo el mundo ya los conoce. Mi familia que es formidable, mi familia que es súper fuerte y que han estado ahí en todo momento. Lo primero que me dijeron en la primera visita es, estamos orgullosos de vos. Entonces, sabiendo que tengo a mi familia conmigo, honestamente, y que estoy haciendo algo que creo que es correcto, pues, que digan lo que quieran. Yo me siento bien, yo estoy bien, y, pues, si es, si la cárcel es un precio que tuve que pagar, que tengo que pagar, bueno, pues, realmente no es el precio más alto que han tenido que pagar muchas personas acá en Nicaragua. Entonces, sí, siento que estar dentro de la cárcel, estar como prisionera política, también es estar protestando a diario, porque estoy ahí porque me quieren callar y no han logrado hacerlo de otra manera. Entonces, para mí eso de saber que estoy adentro y que mi voz se sigue escuchando afuera, también me genera también, bueno, esta sonrisa. ¿Cómo te ubicás en este momento? ¿Hay condiciones para continuar la lucha cívica en Nicaragua desde el movimiento estudiantil universitario, en los territorios, en los distintos espacios en que se desató este movimiento autoconvocado? Han habido diferentes limitaciones y desde el inicio hemos tenido que variar, que modificar la manera en la que estamos luchando. Yo creo que sí, todavía hay maneras de seguir resistiendo, de seguir protestando y cada día vamos descubriendo qué podemos ir haciendo. Creo que no hay como una respuesta clara de cuál es el camino a seguir para protestar, pero es sí, mantener siempre en cuenta que todavía hay razones para seguir luchando, que tenemos que seguir alzando la voz porque no han liberado a todos los presos políticos. Todavía nos faltan más de 65 prisioneros políticos y siguen capturando, pues, en el día a día. No han regresado nuestros derechos ciudadanos y nuestra protesta cívica, al fin y al cabo, es parte de esto. Es un derecho ciudadano que no tienen derecho de quitarnos. Nosotros estamos en lo correcto y, pues, nos están queriendo reprimir, nos están queriendo callar, pero no tienen absolutamente ninguna justificación para esto. Es nuestro derecho y tenemos que seguirlo haciendo porque no, pues, las cosas en Nicaragua no están del todo normal. Todavía hay familias que están esperando a sus familiares y que se encuentran en condiciones realmente infrahumanas. A vos te expulsaron de la UNAM de León. ¿Hay posibilidades de volver a las universidades públicas, o mejor dicho, desde las universidades públicas, los muchachos que están saliendo de la secundaria, de reiniciar esta lucha por la autonomía universitaria? Es algo complicado. En lo personal, nunca me expulsaron oficialmente. A mí me borraron mi registro académico y no me permitían acercarme a las universidades. La última vez que había intentado acercarme, cerraron los portones y llamaron a la policía. Cuando salí la primera vez, metí una carta exigiendo que clarificaran mi situación académica porque acababan de volver a poner mis notas en el sistema para poder decir que soy yo la que no quiero ir a clase. Para intentar de alguna manera, creo que, desvirtuar mi calidad de estudiante. ¿Tienen algún cuestionamiento por tus notas? No, realmente, ni por mis notas ni por mi asistencia. No tienen absolutamente ningún motivo para criticarme o buscar algún tipo de expulsión. Realmente, no hay ninguna justificación para esto. Bueno, creo que en general en todos lados de Nicaragua, pero en León, hay unos niveles de violencia que no son creíbles. No hay ninguna garantía de seguridad en Nicaragua hoy en día. Sin embargo, se habla de que hay un nuevo esfuerzo para sumar fuerzas desde la Unidad Nacional Azul y Blanco a la que vos perteneces, la Alianza Cívica. Hablan de crear una coalición nacional opositora. ¿Significa eso alguna esperanza para vos personalmente, para la juventud universitaria? Definitivamente, nosotros siempre hemos optado por la vía pacífica. Creo que en lo personal es eso, es unificarnos, dejar de lado intereses personales y pensar realmente cuál es el objetivo principal que tenemos todos en común. Y desde ese aspecto, esta gran coalición es algo que espero con toda mi fuerza que sea este esfuerzo que nos permite realmente cambiar lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, los estudiantes universitarios o los jóvenes, ¿qué papel particular jugarían en esa coalición? Hay muchos grupos dentro de la juventud. Unos están en la Unidad, otros están en la Alianza, otros no están en ninguna de estas dos organizaciones. Los jóvenes fueron, digamos, el detonante de la movilización en la protesta. Y la gente pregunta, bueno, ¿los jóvenes tienen hoy una identidad política y tienen una autonomía dentro de ese movimiento? Sí, bueno, obviamente seguimos trabajando, incluso dentro de los jóvenes hemos venido viendo también que al igual que en todos los diferentes sectores, pues hay diferentes opiniones. Entonces, sin embargo, seguimos trabajando en conjunto y poniendo siempre nuestra propia opinión, intentando poner nuestra agenda universitaria dentro de lo que son las discusiones, pues siempre poniendo nuestra agenda dentro de lo que es la mesa. Sí, creo que todo esto y sobre todo el tiempo en el que se ha alargado todo esto, realmente ha sido algo bien difícil, sobre todo para nosotros los estudiantes, que no tenemos, pues, o sea, somos estudiantes, no tenemos como detrás de nosotros esta carrera, no tenemos esta red de soporte, si se podría decir, económico. Eso es algo con lo que hemos lidiado y que ha sido, también, pues, ha dificultado también este trabajo porque estamos también trabajando con nuestras propias limitaciones, pues. Pero, bueno, con todo esto, creo que la fuerza, la voluntad de cambiar lo que está sucediendo en Nicaragua sigue constante, sigue ahí y seguimos trabajando desde los espacios en los que estamos. ¿Dónde ubicas tu papel? ¿Quieres continuar tu carrera universitaria? ¿Hacer un liderazgo político? ¿Ir al exterior, quizás, a realizar otra clase de trabajo? Creo que siempre ha sido claro. Yo acá estoy porque creo en esta lucha, no estoy buscando, pues. No tengo, honestamente, un interés político. Yo quiero terminar mi carrera. Realmente es algo que, bueno, que, como estudiante de medicina, me costó bastante. Le puse mucho esfuerzo, sin embargo, en el 2018, pues, no la pensé dos veces. Fue, puse como mi prioridad, lo que estaba sucediendo en Nicaragua y el hecho de que no me podía quedar callada. Pues, entonces, sí, creo que eso sigue ahí. Sigo creyendo, pues, que todavía hace falta mucho por trabajar, pero sí, mi meta principal, personal, es terminar mi carrera, pero no significa que voy a separarme de todo esto. Yo creo que es necesario involucrarnos todos. Creo que algo que conllevó también a toda esta crisis fue esa pasividad que siento que tuvimos en algún momento, como muchos ciudadanos, no solamente jóvenes, sino también en general, porque este descontento con lo que venía sucediendo en Nicaragua no es algo, pues, de simplemente ese momento. Ya venía dándose, venía acumulándose, sin embargo, nunca nos sentimos, creo que con la fuerza, ni involucrados, ni tal vez capaces de, con nuestras propias acciones individuales, cambiar algo. ¿Qué te hizo a vos cruzar esa línea? Realmente, mira, te digo, las primeras protestas en León, ver a señores de la tercera edad siendo arrastrados en la calle, con la complicidad de la policía que estaba viendo todo lo que sucedía fue un... Ya, ya, esto es demasiado, pues, es algo que no puedo simplemente ver y quedarme de lado. Creo que eso y también el hecho de ya sentir que, obviamente, siempre han querido manipular, siempre han usado a las asociaciones estudiantiles como brazos de este régimen, pero de manera, pues, bastante, bueno, creo que sobre todo con mucho chantaje, con mucha manipulación de, mira, tenés que ir a esta, a estos eventos del gobierno para tener una beca, para tener esto, para tener lo otro. Y era algo que mirábamos, que criticábamos, pero en ese momento ya fue, todos ustedes que tienen beca, que están viviendo en la universidad pública, tienen que venir a golpear a toda esta gente que está protestando. Y fue en ese momento que se dio la desbandada de estudiantes de que, no, no puede, eso ya no puede ser, fue ya caer, sobrepasar los límites de la vergüenza. Y eso es lo que creo que nos llevó a muchos en ese momento a levantarnos. ¿Qué define a esta generación, a tu generación? Bueno, esta decisión de, bueno, ya no más. Creo que es algo que lo define bastante bien. Y creo que es, mucha gente que está en las universidades ahora, quiere terminar, pues, igual su carrera. Creo que es algo que todos creemos. Creo que hay mucha frustración en ese aspecto, pero que están ahí, y que en el dado caso de que, de que el pueblo vuelva a levantarse como en el 2018, estarían ahí. Y están ahí, y están descontentos, y han visto todo lo que esta dictadura, pues, ha venido haciendo a los nicaragüenses. Creo que ya en este punto, el pueblo de Nicaragua, pues, ha despertado, y no hay como una vuelta atrás. Eso es lo que dice Amaya Coppens, expresa política de la dictadura, estudiante de medicina en la UNAM León, y miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Música 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 Música